El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se asentó en él. Acudió a él mucha gente, llevando tuyidos, ciegos, lisiados, soromudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tuyidos y con vista a los ciegos y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunos. No sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los peces, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras. Siete cestas llenas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. También, una gracia particular de Adviento es reaprender a ver, hablar y caminar libremente según la lógica de Dios. Y Jesús quiere revelar su amor a todos nosotros. Y en la profecía de la Eucaristía que estamos contemplando en el Evangelio de hoy, nos da también un camino para encontrar esta revelación de su amor en la Eucaristía. El Señor, sobre todo, traje al pueblo tres días en el desierto, que nos recuerda de los tres días también que Moisés con el pueblo de Israel tuvieron que salir de Egipto. Entonces, el monte y tres días al desierto nos recuerda de Sinaí. Entonces, es un lugar de una alianza. El Señor quiere entrar en una alianza con nosotros. Es decir, invitarnos a compartir una sola vida con Él. Y también esta alianza no es una alianza pasiva. Él quiere que nosotros también participemos en su obra de reunir todos los pueblos con su corazón. Entonces, bendeciendo y compartiendo los panes, el Señor también escoja a sus discípulos para compartir los panes. Es la misión de la nueva alianza que el Señor quiere dar su propio corazón en la Eucaristía, pero no solamente su propio corazón. También Él quiere que nosotros entreguemos nuestros corazones a la obra de la nueva alianza. Es decir, que nosotros seamos estos corazones Eucarísticos transformados que conecten al pueblo, los demás, los siete, con el corazón de Cristo. Es decir, que el Adviento es un tiempo de regresar al corazón Eucarístico de Cristo. Es de manifestación particular de su amor y también que nosotros conectemos los demás con la presencia de Jesús en la Eucaristía. Se quedan siete canastas, siete que es el número de la primera alianza en la creación. Y también es el número de los siete de tribus que ocuparon la tierra prometida de Israel. Entonces, siete también significa una nueva creación para todos los pueblos. Que este Adviento, el Señor está llamándonos a entrar en una contemplación más sencilla, más se puede decir, despojada de nosotros mismos, de su amor en la Eucaristía. Y también, contemplando su amor eucarístico, trayendo muchos a encontrar al Señor en la Eucaristía. Invitando a muchos a salir de los desiertos de la vida y encontrar este amor que sacia la sed y la hambre que tenemos todos. Concluimos con estas palabras de nuestra Madre Fundadora. Adviento es el tiempo de espera y preparación para contemplar y participar en las manifestaciones de Dios. De un Dios que se ha hecho carne y ha morado entre nosotros. Y sobre todo, sigue morando en la Eucaristía. Todo por el corazón de Jesús. Amén.